Un conocido consultor de inmigración de aquí, de esta área de Los Ángeles, podría recibir todo el peso de la ley. Y es que se le acusa de 22 cargos relacionados con fraudes a inmigrantes indocumentados. A Berto Godínez es quien tiene los datos más recientes de este caso. Vamos con él. Tras las rejas. Así se encuentra Oswaldo Cabrera, un consultor de inmigración, el cual fue prendido ayer junto a su esposa y principal socio, enfrentando graves acusaciones. El señor Oswaldo Cabrera y su negocio, la coalición latinoamericana, les cobraba miles de dólares por servicios de asistencia de inmigración. El portavoz encargado de la investigación comentó que el matrimonio Cabrera cuenta con un largo historial criminal y que desde el año 2006 los estaban investigando, incluso algunas acusaciones de fraude en Nueva York y Los Ángeles. Tenemos 22 cargos mayores contra de ellos y coalición latinoamericana, donde se les está acusando de haberle robado el dinero a estas víctimas por medio de engaño. Yo tengo los documentos, me robó 33 mil dólares para arreglarme mis papeles. La pareja contaba con oficinas en Los Ángeles y Pondeo. Según los detectives, Cabrera se hacía pasar por abogado. Ayer la fiscalía decomisó en las oficinas de esta pareja cientos de folders, conteniendo la información confidencial de muchos de sus clientes. La pareja se presentará el día de mañana ante el juez. De ser encontrados culpables podrían pasar una larga temporada tras las rejas. En Los Ángeles, Alberto Codine, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.